¿Qué está pasando muchachos? Aquí en la Waze Center a ver a los caballeros y Orlando Magic. Un poquito temprano, cuestión de no coger tapón. Aquí más o menos está... Está chilling, suavecito. Bueno, me dio el bullicio de gente. Bueno, a pasarla chévere, a ver un juego, a ver si los caballeros ganan. Siempre Orlando le da un toquecito de presión, pero aquí con la camisa, la goja, el LeBron. Y voy a ver qué va a pasar en este juego. Gracias a Dios por darme la oportunidad y darme la salud de trabajar y meterle el bullseye para comprar una taquillita para ver el juego. ¿Ustedes saben cómo es? Los quiero muchachos y voy a seguir grabando. Ok, hablamos.